Bienvenidos a Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo. Ahora vamos a conversar sobre una modalidad del diplomado. Se refiere a la formulación de proyectos productivos. El tema es muy importante, se está referido a lo que es el marco general de la formulación de proyectos productivos. Para ello vamos a conversar sobre tres puntos importantes. Uno está referido a la generación de ideas de negocios productivos, el análisis FODA y el marco lógico. En primer lugar, vamos a conversar sobre las ideas de negocio. Luego, posteriormente, tocaremos el marco lógico y la matriz FODA. ¿En qué consiste las ideas de negocios? Vean ustedes que en ella podemos describir varios aspectos en cada uno de estos rubros que son importantes. Estas las iremos describiendo en el transcurso de la exposición. ¿Qué es una idea de negocios? Una idea de negocios fundamentalmente nos va a dar a nosotros la piedra angular para poder iniciar con el desarrollo de un proyecto. Esta idea, obviamente, tiene que ser analizada, estudiada y fundamentalmente esta tiene que buscar que esta dé una solución a un problema. Esa solución al problema sería de que tiene que satisfacer una necesidad, una necesidad de un segmento de mercado que está, en verdad, está requiriendo de un producto o de un servicio. ¿De dónde surgen estas ideas que el gerente, en verdad, tiene que identificarlas? Podemos notar en ella que podría salir como consecuencia de la propia creatividad, pero la creatividad tiene que ser también bien llevada a cabo para que éstas se logre el objetivo de identificar esta idea. La creatividad también está en función de que se debe contar con el recurso humano, que ésta debe ser preparada, capacitada, porque si no, ¿qué pueden darnos ellos si no la tenemos bien preparada? Otra forma de lograr también estas ideas es nuevos inventos. Eso quiere decir que nosotros nos hemos preocupado en identificar una idea de negocios nueva, completamente nueva. ¿Sí? Esta ha implicado un desarrollo de innovación, que también podría ser nueva para la empresa, pero ya nueva, no es nueva para el mercado. Entonces, ahí estamos viendo de que es importante que la creatividad juegue un rol importante. También tenemos los nuevos inventos, la tecnología también es muy importante, de que ésta nos lleve a nosotros a estar siempre en un cambio permanente, de estar siempre avizorando de qué nuevos avances tecnológicos tenemos y ella nos podría permitir a nosotros también sacar productos cada vez más con valor agregado, que tiendan siempre pensando a satisfacer las necesidades del consumidor. Así mismo, también, las ideas pueden salir como consecuencia de un estudio de las tendencias sociales. Por ejemplo, vemos que el ciclo de vida de las personas ahora es cada vez mayor. Entonces, ese estudio de esa tendencia social de que las personas tienen más años de vida nos está llevando ya a nosotros a identificar un posible negocio. Ese posible negocio podría estar referido a un centro de esparcimiento, por ejemplo, para estas personas, donde ellos podrían hacer una vida más llevadera, donde podrían pasar sus últimos días. Así mismo, las ideas de negocios pueden estar sujetos a la experiencia, a los conocimientos que podríamos nosotros tener vía la experiencia o también observación sistemática. ¿Qué punto importante? Ésta nos lleva a pensar a nosotros de que aquí podríamos aplicar lo que se llama el marketing reactivo, que yo consigo una idea de negocios en base a lo que yo observo. También podría aplicar un marketing proactivo, o sea que identificar una idea de negocios de un producto que aún todavía no existe en el mercado o que hay una demanda latente en ella y que ésta me pueda permitir identificar una idea que va a concretarse en un producto y que al lanzarla en ella satisfaga las necesidades. Y otro punto importante también hay que tener en cuenta que vía la observación sistemática es que yo puedo identificar una idea de negocios de algo que me dé cólera. Eso de algo que me da cólera también es sinónimo de que yo pueda identificar una idea de negocios. ¿Cuáles son las características de una buena idea de negocios? Vean ustedes, una característica fundamental es de que esta idea de negocios tiene que satisfacer una necesidad o un deseo de un segmento de mercado. Además de que esta idea de negocios debe ser rentable también. Eso que es rentable implica que el producto debe estar dirigido a una demanda y esta demanda tiende a crecer, que sea esta en primer lugar grande y que tienda a crecer. Asimismo, una característica importante es de que la empresa tenga las capacidades, el recurso humano, la infraestructura que le permita a esta concretar esa idea que lo haya identificado y que esta lo lleve a un producto o a un servicio. Ahora vamos también a ver de que una idea de negocios es muy importante que sea evaluada. ¿Y cómo vamos a evaluar esa idea de negocios? Vía un análisis del entorno. Ese análisis del entorno significa que tenemos que hacer un análisis a nivel macro. Ese análisis a nivel macro nos permitirá identificar las oportunidades o las amenazas. También podemos hacer un análisis a nivel macro donde podemos determinar las otras variables como si tenemos fortalezas o tenemos debilidades. Bueno, como les estaba comentando, el análisis de una idea de negocios tiene que sujetarse a un análisis a nivel macro y a nivel micro. Créame que si no lo hacemos, estaríamos pecando de un error. Ese error se llama el error del yo también. O también, en otras palabras, se le conoce como la miopía comercial. Hay muchas organizaciones que han ingresado fácilmente al mercado y también fácilmente salen de ella. ¿Por qué? Porque cometieron un error de lo que se llama la miopía comercial. En otras palabras, identificaron la idea, pero no la evaluaron a un nivel macro y a un nivel micro. Repito que hacer un análisis a nivel macro nos determina a nosotros si tenemos la oportunidad o si tenemos una amenaza y a un nivel micro si tenemos fortaleza o debilidades. Bien, ahora vamos a conversar sobre lo que es la matriz FODA. La matriz FODA, obviamente, como hemos mencionado hace un momento, sale como consecuencia de hacer el análisis a nivel macro y a nivel micro. Esta es muy importante. Esta es una de las matrices que más se utiliza en las organizaciones. Hay otras matrices también que en ellas se utilizan, pero esta es la más común. ¿Por qué es importante esta matriz? Esta matriz fundamentalmente nos va a ayudar a nosotros a la identificación de estrategias. ¿Qué estrategias podemos utilizar nosotros frente a una fortaleza que tengo y a una oportunidad que se me presentó? ¿O qué estrategias podría utilizar frente a una debilidad que me encuentro y ante una oportunidad que tengo? Entonces, la matriz FODA nos va a ayudar a nosotros a definir cuáles son las posibles estrategias que podemos utilizar. Por eso vemos ahí que esta nos facilita hacer un análisis a nivel institucional, facilita hacer un diagnóstico en la construcción de estrategias. ¿Cuál es el propósito del análisis FODA? Obviamente, el análisis FODA no sale de un análisis superficial. Esta sale como consecuencia de haber hecho, repito, un análisis de las variables a nivel macro y a nivel micro. Este análisis nos va a proporcionar a nosotros información. El gerente, al gerente se le conoce por la toma de decisiones. Y si este señor tiene que tomar decisiones es porque tiene información. Esa información justamente es a nivel de todas las variables que se mueven en su entorno y como consecuencia de ese análisis sale el análisis, o perdón, la matriz FODA. Entonces, el propósito que tiene este análisis fundamentalmente es tener una información tanto a nivel externo como a nivel interno. Asimismo, nos permite conocer cuáles son las oportunidades o amenazas. Fíjense que este análisis también le permite al gerente anticiparse, adelantarse a las posibles acciones negativas que pueden tener estas variables. Me refiero a las amenazas porque hemos indicado de que identificamos oportunidades, no solamente oportunidades, también vamos a ver amenazas. Entonces, frente a una amenaza, el gerente debe estar preparado para que pueda amortiguar sus posibles efectos negativos de estas amenazas vía la formulación de estrategias. El siguiente punto que vamos a desarrollar en esta exposición es el marco lógico. Una vez que ya tenemos la idea del negocio, del proyecto, entonces ahora pasamos a otra etapa muy importante, el marco lógico. Vean, esta es una herramienta muy importante que nos va a ayudar a una mejor comprensión del proyecto y los problemas que se quiere resolver. ¿Para qué sirve el marco lógico? Esta es una herramienta importante que nos ayuda a hacer un análisis mucho más en detalle de cuáles las actividades, cuál es el objetivo, cuál es el propósito y cómo ésta en verdad se debe desgranar un poco más en detalle para saber si éste es factible o no. Para ello, vamos a seguir cinco pasos importantes. Estos cinco pasos importantes están relacionados primero con los involucrados, luego tenemos que ver cuál es el problema en sí, luego pasamos a hacer un análisis de los objetivos y obviamente ahora que tenemos los objetivos ver qué alternativas y llegamos a la matriz del marco lógico. esta matriz del marco lógico como vemos en estos cinco pasos primero tenemos que ver quiénes son los involucrados, a quiénes en verdad hay que convocar, quiénes son las personas que van a ser los beneficiarios. Ellos son en verdad los primeros que deben estar en una junta tratando de plantear cuáles son los beneficios que estos esperan de esta idea de negocio. Qué beneficios en verdad va a conducir a buscar el bien común de todos ellos. Entonces, una vez que ya hemos pasado ese filtro importante de que quiénes son los beneficiarios o se los involucramos nos pasamos al análisis de problemas. Qué problemas en verdad se quieren definir para luego ésta solucionar. No se olvide de que un proyecto siempre tiende a buscar el bien común. Entonces, frente a un problema nosotros ahora tenemos que definir cuáles son los objetivos que nos planteamos nosotros para poder solucionar estos problemas. Entonces, en estos casos tendríamos que ser un árbol de problemas y también un árbol de objetivos. Una vez que tenemos claro ya esta situación, pasaremos a la descripción de las posibles alternativas de solución. Y todos estos datos, estos instrumentos que nos van a ayudar a definir correctamente la idea del negocio, entonces ya pasamos a la definición de una matriz denominada marcológico, donde en ella se va a definir el fin, el propósito, los componentes y actividades. Todas estas en verdad deben ser bien analizadas en equipo. Acá no hay nada de que el gerente es el que lo hace, sino que esto se debe trabajar en equipo de tal manera que todos se sientan comprometidos en conseguir los resultados, repito, que estos busquen el bien común. ¿Cuáles son las ventajas del marco lógico? Las ventajas que estas traen, uno, aporta una terminología uniforme, aporta un formato donde se llegará a acuerdos y objetivos, suministra un temario analítico común para todos los involucrados. En verdad, esta ayuda, como repito, a tener una mejor información. Este es un resumen de todo lo que involucra a los beneficios que pueda conducir a la identificación de la idea de negocio, a la problemática, a los objetivos, alternativas, y al final, esta, repito, debe resumirse en un cuadro denominado marco lógico. Para ver lo importante y resumir todo lo que se está comentando, es, si un gerente no puede enunciar sus objetivos en forma detallada, por escrito y con anticipación al tiempo requerido para la acción, nunca podrá saber con seguridad lo que está haciendo. es una ayuda importante para la persona que va a iniciar el desarrollo de una idea de negocio. En esta, repito, que nos va a ayudar a tener una radiografía mucho más clara de cuál va a ser el beneficio último del desarrollo de un proyecto. Repito, acá se tiene que involucrar a los interesados donde ellos tienen que definir la problemática, los objetivos, alternativas, todo ello debe quedar graficado en una matriz denominado marcológico, que vendría a ser un resumen importante que ayuda a una mejor toma de decisiones. Muchas gracias.